Y empezamos en directo. Vamos a postear que ya estamos en directo. Comenzamos. Listo. ¡No! A ver si se ve. Ahí está. Espera que se vea. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡No! Caligas. 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 Pero que silencio, que silencio Nada baratita Ahora sí Hacemos como Dios manda Reconocimiento, Bravo La vigilancia electrónica está bloqueada más adelante El Covenant bloquea nuestros instrumentos Eso parece Y el manto quiere saber qué está ocultando Un delito, es tuyo No hagas ruido Listo ¿Quién sigue? Tú Muerto Muerto ¿Quién sigue, perros? Ahí tenemos otro Gracias Vamos, Jun, vamos Que hay que seguir con esta cosa Con esta vaina Mayer, hola Mayer, tú Oye, me enamora Este No te escondas No te escondas Tenemos aquí uno de mis compañeros Del Ark Mayer Bienvenido aquí al Al stream Acá estás Muerto Oh, muerto Listo, sigamos con Oh, qué bueno Qué, 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 qué Espérate, no Yo no juego, yo no juego Muerte Rayos, me bajaron demasiado rápido la vida No, no, siguen a cuatiquines, rayos Parece que los molestaste mucho Yo ¿Viste tú? Lóbales Como que haces, digo Buen trabajo Aquí no hacemos nada de ruido Y ahorita ya lo hacemos Todo lo que quieras Sí, tienes mucha competencia Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien No, hoy tocaba No, ayer tocaba El stream de Reach Pero no pude subirlo Entonces Lo tuve que pasar Hoy toca el de Reach Mañana toca Mortal Kombat Ahí estás Ahí arriba Listo Muerto Muerto Cuidado, esa torreta no bromea No estaría mal una escopeta Pero Bueno, está bien Agarraremos Ok, ya eliminaste el de la torreta A ver, seguimos con Este estúpido Elite No te muevas No te muevas tanto No te muevas tanto Un minuto Bueno, ya vamos a ir Un minuto No, no, no Olvídalo Olvídalo Madre idea Deal Sumple Madre idea Mal idea . No olviden, hoy no usaremos esa escopeta, es esa escopeta la carga del diablo. Muerto. No, maldita, no te entrometas en mi... en mi objetivo. ¿Ya? ¿Eso es todo? Creo que no. Dios, mucho gron de suicida. Vamos, Jun. ¿Qué es eso? Oh, son animales. Muy grandes. Atención, llega un blanco importante. Listo, muerto uno. En la boca, muerto otro. Carne de cañón. Muerto. ¿Has visto algo de eso? Afirmativo, reconocimiento bravo. Es una criatura indígena llamada Guta. Guta. A mí no me gusta el Guta. No se ve nada sin el... sin la visión nocturna. Armas de seguridad, eh. O sea que hay gente defendiéndose. Listo. No. Yo recuerdo que había un... Elite. Ajá. Ayúdanos, podrían tener información Ah, ya lo vi, ya se me echó Mantén a los civiles con vida Ayúdanos Estos cabrones no se acaban nunca Y desapareció Oh, Dios Pero bueno, son un poco estudios así que ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Déjate matar a los muertos! ¡Déjate matar a los muertos! ¡No! Te metes, ¿verdad? ¡Cobarde, ven aquí y lucha! Va a tener el discrimisor ¡Listo! ¡Muertos! 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 No estamos acostumbrados a tanta acción Los Spartan luchan muy bien ¿Qué hacen aquí? Se supone que esta zona está evacuada No queríamos que otros defendieran nuestro hogar Así que volvimos Por esto Los tenemos ocultos Por todo el territorio ¿Sabes que es material robado? ¿Vas a arrestarme? No Voy a robar Voy a robar Ahora lo regreso Voy a robar Barrulos de nuevo Listo Con el DMR va a ser un poco más fácil Así que... Así que metamos a esto de aquí Un Jackals muertos Echamos una granadilla Rayos Rayos Muerto Bueno, ok Este me da salud Listo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Y no, y no Y no Y no Wow Se me escapó, se me escapó El pequeño El pequeñajo No, 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 no morí Todo por jugarle al vergas Ahí hay un problema Vamonos, allá, allá No, 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 no Ni me dispares Pequeño elite Eres nada jajajaja un pasajaja 1- 2- con ayuda de mis amigos no 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 Podemos hablarlo. No hace falta dañarnos el otro. Olvídalo. Creo que ya. Creo que ya acabamos con nuestros pequeños contactos. Básicamente, cosas que la UNSC considera contrabando. Básicamente. Claro. Guíanos. Creo que es por aquí, si no mal recuerdo. Así que sigamos en el camino. ¡Ah! Desaparecieron los múas. Una nave de descenso Covenant. ¡A cubierto! Se han ido. Sigamos adelante. ¿Qué? 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 Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Cat, ¿estás viendo esto? Una estructura Covenant. Una especie de gran torre. Muy fortificada. Es la causante de la zona oscura. Bien. Dala por destruida. Negativo. Póngale una carga de detonación remota. El mando planea algo, gordo. Dice que la torre caerá al amanecer. ¡Al amanecer! Del quinto día. Al alba. No, dime. A ver, no. No hagas eso. Eso. ¡Es mío! Muy bien. Muy bien. Muy bien. No usamos sus juguetitos contra ellos. Está bien, no olviden, no. No usamos sus juguetitos. Pero un poco inútiles. ¡Listo! Ya tenemos el escudo lleno. Así que. Para al usar. Se escapó. No te escapes. Muérete. Muérete un poco. No sé si podemos sacarlo desde aquí. Sí. Pero sal, ya. Listo. No voy a apoyar esta. No puedo apoyarla. ¡Eso! ¡Ja! ¡Claro! Un minuto. ¡Maten los ojos abiertos! Claro. ¡Defender a Hun! No, no, no. Listo. Listo. Muy bien. Eso sí lo vamos a necesitar. Bien algo corto. Se acercan objetivos importantes. ¡Sigue disparando! No dejemos que nos vean para poder tomarlos por sorpresa. Dos hunters. No, ven a mi. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Cuéntate. 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 Oh, vaya. Cuéntate uno. Eso nos acaba de morir un hombre. ¡Me mató a Jun! ¡Me mató a Jun! ¡Me mató a Jun! No haremos compas ¿Qué queríamos? Guates ¡Abran fuego! ¡Mira el tamaño de esa cosa! ¡Tranquilos! ¡Tengo una bala para cada uno! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Muerto! ¡Eso! Así fue más rápido y veloz Espero que en algún sitio discreto La metí en la fuente de alimentación de la torre Bien, sigan adentrándose en la zona oscura El mando quiere saber que oculta el Covenant Hay una entrada al sureste de la planta hidroeléctrica ¿Dónde está la carga? Le estoy enviando sus códigos Yo creo que está por aquí Pero quién sabe dónde ¡Vámonos! Recibidos Voy a abrir la puerta Reconocimiento bravo Vas a adentrarte en la zona oscura Entendido Pato Demasiado cerca para mi gusto No te preocupes Soy Experto un poco en el combate cercano Una Shade Dispara a 6 Ataca desde el lateral Ok, no pueden hacer nada ahora Ah, sí pueden, sí pueden ¿Ahora deepa? ¿Fuego? Wop Lo casas ¿Te hormones? ¡Vaちゃ a morir! ¡Fantástico! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, muero! Comparamos el grupo Aquí hay mucho trápico aéreo, seis Creo que nos estamos acercando Me atrevee Me atrevee Vamos a tratar de Shade. Ahí es B, ahí es D. Por un poquito, pero no. Listo, vamos! Neutralizado. Manqueando, claro. No? 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 ¿Es esto, Kat? Confirmado. Recibiendo visual en directo de Noble 3 y 6 sobre fuerza de asalto Covenant. No es una fuerza de asalto, es un ejército de invasión. Si queremos acabar con esto, habrá que pegar deprisa y fuerte. Bien. Que los equipos de reconocimiento se retiren. El sol saldrá en unas horas y será un día ajetreado. Muy ajetreado. 12 de agosto de 1952. La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNST como prioridad 1. Enlace de la carga de detonación listo. Recibido. Fijando señal en la torre. Detonaciones 3, 2... ¡Pau! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Pau! No sabes cuando, Kat. Ya ni yo. Tenemos un lanzagranadas. Oh, gracias Eh, 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 eh Con calma, con calma Con calma, con calma Con calma, con calma Ahí en la cabeza Y en la cabeza No, qué, 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 qué Qué clase de juerga es esta, hombre Muy mal Juego No, espérate Listo, nos están dando un cochecito porque nos movamos rápido porque somos muy lentos Listo Bueno, vamos por esos antiaéreos Puedo hacer los que me estornan más Rayos, rayos Rayos Me caches en la mar saladita, güey Antiaéreos Nos están acribillando con munición de plasma de alta velocidad Lo que implica que la intervención de la fragata Grafton queda tan bien descartada Double 6, nuestros pájaros no podrán acercarse a menos que hagas algo con esos cañones Una forma fácil y una forma difícil Vamos a hacerse de la forma fácil ¿Qué? Malditos La Grafton La Grafton No acabe ser con esos cañones No acabe ser con esos cañones Este es... Es... Es fácil Le pegas aquí Cómo se atreve un remerente atenderlo Gracias por pasar por La mera pared Y que vengas a hacer de nuevo Gracias por ver el video Esta es mirada Y que vengas Es malo Y que vengas En chiquita Verlas Recibido dos lima cuatro, bombardeo rumbo dos, dos, cuatro punto seis, permiso concedido, cambio Quitan encima uno de esos cañones porque cuesta mantenerlo, cuesta muy caro A ver Kat, quítate de ahí, nos vamos a manejar Seis, sigue esa carretera del sur e intenta echar un vistazo a esas torres Yo me ocupo de las comunicaciones Cállate, súbete, ándale Súbete Gracias Yo también Muy bien. Ya casi llegamos. Hay instalaciones mineras cerca de tu posición. El Covenant las está usando como puesto de mando avanzado. Ya hemos iniciado el ataque. Vamos por las instalaciones mineras. Listo, carne de cañón. Desafío completado. No saben qué inconscientistía, pero ya lo completamos. Listo. Allá arriba. Listo. Vamos. In the face, motherfucker. Nuevos datos. Los aliados junto al puesto avanzado Covenant han avistado un blanco de gran importancia. Un Xelot de élite. Un Xelot? Esto es algo gordo, comandante. Atención al trofeo, Noble. Acaba con el Xelot si tienes oportunidad. Pero sigue avanzando hacia las torres. Ahí por el Xelot. Ahí por el Xelot. Vamos, vamos ya. Mira. Este ya creo que me estaba ahí agarrando las pelotillas. Au. No. Hay que regenerar nada más vida. Vida. No. No. Dios. No, no, no. No. Pero. No. Si. Digo que estamos mejor. Este. ahí está el zilat si por supuesto si que soy chido no por lo que soy un espartame muere muere no 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 ahora ven aquí cat cat subete cat subete yo entiendo covenan niel si ya lo vimos stop no 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 muerto no 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 ni no me me voy porque esta va a explotar no no pues yo no estoy ahí ¡Atención! ¡Es de los grandes! Vamos, 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 vamos Hay que atropellarlos ¡Wooop! Atropellalo ¡Ajá, muerto! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Tan, tan! No, no montes nada Por favor, mi queridísimo Jorge He visto unas cosas muy feas al sobrevolar el cañón Le indicaré los blancos al pasar ¿Uno tiene que ver con tu cara? ¡Ya! Vamos, vamos, vamos Hay que apuntar bien chido para que acabemos esto rápido ¡Encima del cañón justo enfrente! Salieron volando Adiós Adiós Ahí está la torre ¡Nooo! ¡Nos van a tirar! ¡Aléjate! ¡Chao! Y bueno, como yo les dije, nos íbamos a caer y nos caímos ¡Ya llegó mi fan número uno! Muy bien, que bien que llega este fan número uno ¡Vamos ahora! Comandante, vamos a la torre Parece un punto de parada Recibido, tenemos las imágenes ¡Dónde está en eso! ¡Esperen! ¡Oh! Vamos, vamos, vamos ¡Pau! ¡Bua! Ven, ven, ven Te estoy esperando No puedes, ¿verdad? No lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sabes ¿Buen lanzamiento? ¡Blancos a la vista! Esto ya acabas de morir No lo sabemos Por aquí No se cubran y creen que van a poder sobrevivir a esto Por poco yo no la cuento Señor, cuidado Muere, muere, muere Muere, muerto Genial, genial ¿Lo tenemos que desnudar ahora? Adiós Adiós Vámonos ¿Por qué no se desactiva? Porque falta un enemigo Listo Y con esto ya se acaba El stream de hoy Última misión Sácanos de aquí Control Aquí Noble 1 La torre 1 ha caído Ya pueden atacar Que pasen un buen día Recibido Noble 1 A todas las unidades terrestres La fragata 318 se aproxima Y la munición MAC ha sido autorizada ¿Munición MAC? ¿En atmósfera? Es para llamar su atención Agárrense fuerte Lleva a la superfragata Grafton A disparar Madres Pues nos mataron a todos Nuestros amigos Un supercrucero Ahí va Del Badam Si no mal recuerdo Bien Esto fue Halo Reach Así que Esto La larga noche de consuelo La vamos a seguir En el siguiente stream Para Bueno que viene después de Mortal Kombat Porque seguimos con Mortal Kombat Para acabar Mortal Kombat Y seguimos con lo que es Halo Reach Y nos seguimos con Halo de lleno A lo mejor algo no que otro casual Pero No prometo mucho Quiero acabar Halo completo O sea Halo Reach Halo Combat Evolved Halo 2 Halo 3 Odyssey Halo 3 Halo 4 Y Halo 5 Porque es mi saga favorita De juegos Entonces Nos vemos a la siguiente Emisión Le mando un saludo a Diana Moonwalker Que llegó un poquito tarde Pero estuvo un ratito Y nos vemos